bueno bueno compañeros aquí estoy en un terreno de un familiar y limpiando pues ha salido esta salamandrita común a ver si está quieta un poquito lo que quiere es escaparse y esta no sé si está protegida pero debería estarlo y nada esta tiene veis los colores que tiene como la vispa asiática negro y amarillo es un aviso de no me toquéis por los lados si la provocáis por los lados de lo que sea la parte del sobaco de la parte esta de aquí la parte está de aquí la de allí en el otro lado si la provocáis pues tiene como un repelente como un repelente por si hay algún bicho se la quiere meter en la boca para que la suelte la gente dice que es venenosa y esto pero venenosa si tú te la tocas y te la metes en la boca y nada vive en la humedad come muchos bichos está expandida en casi toda europa y nada más a la mandra común está quieta le gusta mucho la humedad también le gusta las he visto dentro del agua a veces y nada la soltaremos por aquí echaremos un chorroncito de agua para que se con humedad con humedad y se busque la vida como se ha estado buscando antes esta es bastante gordita bien alimentada como la miras parece la cabeza de una rana que sí y nada la soltaremos lo que es el dicho no es el dicho que el amarillo el amarillo y el negro es como la avispa asiática no me toquéis es peligroso es como el color de los tachios antiguos y nada ya que se ha bajado así a su manera pues la vamos a soltar aquí mismo echaremos un chorroncito de agua echamos un chorroncito de agua aquí echamos un chorroncito de agua para que se vaya con humedad y ella misma ella misma se esconderá por ahí se meterá ahí y hasta que llegue la noche venga continuamos